Si para el final de este video no estás convencidísimo de que Halle Bailey es perfecta para interpretar a Ariel, te regresamos tu dinero. ¡Garantizado! Bienvenidos de nuevo a Lásers y Dinosaurios, el programa en el que BuzzFeed presenta todo lo que nos obsesiona de la cultura pop. Entre ellas, las princesas marinas cantoras. Después de muchos rumores, chismes y noticias falsas, Disney finalmente anunció quién dará vida a Ariel en la versión live action de La Sirenita. ¡Redoble de tambor, por favor! ¡Halli Bailey! No, no Halle Berry. ¡Halli Bailey! La decisión de Disney resultó ser muy controversial. Estaban aquellos que eran Tim Zendaya, pero también surgieron unos detractores muy inesperados. Aquellos que creen que por alguna absurda razón una sirena no puede ser representada por una mujer afroamericana. ¿Cómo por? Probablemente no conozcas mucho de Bailey, digo, por algo te dio curiosidad de este video. Pero la verdad es que en su corta carrera ha demostrado que tiene todo para darle vida a Ariel. Es más, a cualquiera de las princesas a la que se le dé su regalada gana. Empecemos por el principio, es decir, su nacimiento. Halle Bailey nació el 27 de marzo del 2000 en la ciudad de Atlanta, Georgia. Lo que significa que es Aries para nuestros amantes de los signos zodiacales. Igual que Lady Gaga, Diana Ross, Mariah Carey. ¿Coincidencia? No lo creo. Tiene una hermana un poquito mayor llamada Chloe Bailey, pero son mucho más que hermanas. En realidad son... ¡HERMANAS QUE CANTAN! Las dos tienen un proyecto musical de R&B llamado Chloe and Hailey. Y la verdad suena increíble. Su proyecto se hizo famoso gracias a YouTube, donde hace un par de años comenzaron a subir covers de sus bandas y artistas favoritos. Que su One Direction, que su Taylor Swift, que su Rihanna. Todos pues. Eventualmente sus videos comenzaron a tener millones de views y con eso... ¡CACHIN! Empezó el interés de tener una carrera profesional. Pero lo que hizo que todo reventara fue el cover ultra hiper mega viral de... ¿Beyonce? Pretty Hurts de Beyoncé. Cuando lo grabaron, todo mundo se volvió loco y ahorita el video tiene como 16 millones de reproducciones. Más o menos. Un montón alto. Para que me entiendan, se hizo tan tan enorme que llamó la atención de una compañía de management. Dirigida por... ¿Beyonce? Las hermanitas todavía siendo unos retoños adolescentes, captaron la atención de la mismísima Queen B. Que las firmó en su compañía de representación llamada Parkwood Entertainment. Las hermanas empezaron a lanzar su propia música y se hicieron todavía más famosas. Y no solo en YouTube. Digo, si Beyoncé es casi casi tu madrina y además tienes un montonal de talento, pues ya la hiciste en la vida, ¿no? En 2018 lanzaron su primer disco titulado The Kids Are Alright. Y colaboraron con varios pesos pesados del hip hop. Entre ellos Joey Vadas y Willow Smith. Además, la abrieron no una, sino dos giras a Beyoncé. Por esas fechas también las nominaron en los VMA, en los VET, en los Grammy. O sea, nada más no las nominaron en los premios Furia Musical porque no cantan en español. Porque si cantaran en español, seguro ahí van a estar. ¿Todavía no les es suficiente? Bueno, pues en el Super Bowl de 2019 fueron el acto de apertura de todo el show. Definitivamente ha hecho más de lo que yo he hecho en toda mi vida. Y sí, yo sé que estás pensando, ok, ya entendí que canta, pero La Sirenita es una película. Convénceme de la parte de la actuación. Pues ahí te va. Tanto Halley como su hermana han tenido apariciones pequeñas en un par de películas y son coprotagonistas en la serie Grown-ish. Un spin-off de Black-ish, una serie muy recomendada y famosa en Estados Unidos. Y aún así con todo esto, si todavía no te queda claro por qué Disney la escogió, deberías saber que Halley y Disney tienen una larga historia juntos. En el ya lejano 2012, las hermanas ganaron un concurso de talentos de Radio Disney llamado The Next Big Thing. Después salieron en la serie de Disney Channel Austin and Halley y hasta grabaron una canción para la película Un viaje en el tiempo. O sea, de que han estado con Disney, han estado con Disney desde hace un ratón. Se podría decir que Halley ya es recomadre de Mickey, así que no debería extrañarnos que ahora sea la mismísima Ariel. Ahí los tienen, todos los datos que necesitan saber sobre la vida y carrera de Halley. ¿Los convencí de que será una gran Ariel? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que otra actriz debería darle vida a Ariel? Cuéntenos en los comentarios. Mientras le mandamos un besito a Halley y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Lasters y Dinosaurios.